Bien, buenas tardes. Soy Juan Navarro, el jefe de Servicio de Atención a la Diversidad. Encantado de estar en esta nueva edición de jornada para profesores de pedagogía terapéutica y edición en lenguaje, que venimos celebrando con bastante éxito, y digo bastante éxito porque tienen mucha participación y, sobre todo, porque es una muestra de que los profesionales, los agentes de diversidad que estáis en los centros educativos, es un mensaje que tenéis asumido y que sois, efectivamente, los promotores de esta mejora de la calidad que, lógicamente, sin que llegue a nuestra atención a la diversidad, no sería tal calidad. Por tanto, muchas gracias por vuestra presencia. Voy a presentar a nuestra primera ponente. Va a hacer la ponencia sobre desarrollo profesional del docente con la TIC, enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje en los profesores de educación especial. Linda Castañeda, nacida en Bogotá, en Colombia, se autodefine como murciana de adopción, aunque nació en la otra orilla. En esta orilla ya la queremos y la adoptamos como murciana compartida. Viajera incansable, hoy ha hecho un alto en el camino para estar con nosotros, en lo que ella llama su casa, para compartir algunos de los conceptos, ideas, repercusiones, etcétera, que hoy en día tienen los llamados entornos personales de aprendizaje, en el desarrollo profesional de los profesores de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Linda es pedagoga por la Universidad de Murcia y doctora en tecnología educativa por la Universidad de Baleares, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia. Ha formado en nuevas tecnologías aplicadas a la educación a más de ocho promociones. Por tanto, es posible que muchos y muchas de las que estéis aquí, que sois jóvenes, ahí he podido ser alumno o habéis compartido docencia con ellas, así como a cientos de pedagogos y educadores sociales. Es miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, un grupo que mantiene una estrecha vinculación con la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y con el que hemos tenido el placer de trabajar y colaborar en el desarrollo de varios proyectos, entre ellos el proyecto ALTER, Alternativas Telemáticas en Eulas Hospitalarias, una experiencia educativa. Linda trabaja en muchos trabajos y grupos de investigación, que por no hacerlo largo no los voy a citar, y a su vez es autora de numerosas publicaciones relacionadas con su ámbito de investigación. Pues le dejamos la palabra. Linda, muchísimas gracias por tu participación y colaboración, como siempre, con la Consejería y especialmente con el Servicio de Diversidad. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Pues mirad, como soy la de tecnologías, evidentemente la tecnología falla. Entonces aquí estoy peleándome con el PowerPoint para que se abra mientras hablo con vosotros. Buenas tardes. Mientras yo voy peleándome por aquí, os voy contando cosas. Y después me pondré bien cuando esto decida funcionar. Funciona, por favor. Buenas tardes. Yo soy Linda Castañeda. Efectivamente nací en Bogotá hace una cantidad que mejor consideremos incontable de años. Y desde esa perspectiva, pero llevo muchos años aquí. Soy, como habéis sabido, estudié la carrera aquí, en esta facultad. Soy profe de esta facultad desde hace unos años. Creo que las promociones de educación especial, solo ha habido una promoción a la que le he dado clase. Un magisterio de educación especial solo fue un año. Pero de resto he sido profesora de muchas promociones de magisterio y ahora soy profe del grado en educación primaria y de educación social. Lo primero que yo quería deciros, antes de agradecer yo, yo quería agradeceros a vosotros por estar aquí. Estar aquí un lunes a las cuatro y media de la tarde con el sol que hace ahí fuera, con la que está cayendo en educación, con la que se está diciendo con lo que se dice y se deja de decir de lo que hacemos o dejamos de hacer los profesores, de la cantidad de vacaciones o no vacaciones que tenemos a la hora que salimos o dejamos de salir. Es un placer y os lo agradezco no solo porque me estáis oyendo a mí, que también es un gusto no estar aquí sola, pero sobre todo os lo agradezco porque yo también soy de esos que se benefician de la escuela pública, de la escuela que hacéis vosotros. Yo soy de esas personas que agradece mucho que profeses como vosotros de nuestra escuela pública se sigan interesando por estas cosas. Me encanta que no se ve las cuestiones de... Si me dais un segundín, intentamos abrirlo y le dejamos un poco en paz. Parece que ya. Bueno, ahora sí. Os lo agradecía primero a vosotros y en segundo lugar quería agradecer de verdad a la gente de la consejería que me haya tenido en cuenta que haya pensado que alguien puede interesarle algo de lo que yo diga más allá de que esté obligado a hacerlo porque le toque dar clase conmigo. Entonces, es un placer, es un honor para mí estar con todos vosotros. Os tengo que decir que yo hoy juego en una metáfora futbolística, se me da fatal el fútbol, pero me sirve... Diríamos que hoy juego en casa, pero también juego de visitante. Y eso hace que vosotros juguéis de visitantes y en casa también. Juego en casa, esta es mi facultad, aquí me he criado y aquí doy clase. Entonces, estoy cómoda. Es un placer ser profeta en la tierra, pero también es una gran responsabilidad porque es en casa. No te vas y ya se olvidan de ti. Si lo sos muy mal, en otros sitios es como, ah, sí, se ha ido una que venía de no sé si de Málaga, pero aquí no, aquí me quedo. Y entonces es un gusto estar en casa, conocer las cosas, dónde está la gente, cómo funciona esta facultad. Pero por otro lado, yo soy visitante esta tarde porque, no sé si lo sabéis, pero yo os lo cuento, yo no soy especialista en pedagogía terapéutica, ni en audición y lenguaje. Yo soy profesora del departamento de didáctica y organización escolar, donde hay un grupo especialista en pedagogía terapéutica y en atención a la diversidad, del que yo no formo parte y en el que hay profesionales absolutamente extraordinarios. Pero yo me dedico a la tecnología educativa. Claro, la cara de vosotros es, bueno, entonces, ¿qué es aquí? Yo es que me dedico a la tecnología educativa. Lo que me ha encantado de esta charla, cuando le pusimos este nombre, después lo pensé y dije, es una pena, porque le hemos puesto un nombre en el que descripamos el contenido. Y entonces diréis, entorno personal de aprendizaje, ¿qué nos va a vender esta señora? Vale, yo después lo pensé mejor y dije, si hubiera podido, le cambiaría el nombre a la charla y le pondría TIC y profesores de pedagogía terapéutica. ¿Qué hay más allá que podamos usar más acá? Y además, cuando estuvimos hablando, que hablamos con Javi Soto, con Carlos, estuvimos hablando sobre qué podíamos hacer, o sea, de qué podía hablaros, más allá de entrar en la conversación larga sobre qué herramienta podemos usar, qué hay que sea lo último y que yo os pueda traer y que os vaya a cambiar la vida para siempre, porque es la superherramienta. Más allá de eso, queríamos venir aquí y deciros, mira, el informe, el Horizon Report dice que lo último es Flip Classroom, o impresión en 3D, o MOOCs, o Learning Analytics, o no, ir y deciros, no, en el informe de pedagogías emergentes de la Open University, lo que dicen es que deberíamos estar hablando de MOOCs, de gamificación, de aprendizaje basado en la indagación, de aprendizaje risomático y otras tantas cosas ligadas a las tecnologías relacionadas con la educación. Más allá de hacer eso, vamos a abordar una cosa que a mí me preocupa mucho, porque resulta que yo, como os he dicho, yo soy profesora de una cosa que se llama nuevas tecnologías aplicadas a la educación. ¿Eso qué significa? Si todo va bien, no me echan después de esta conferencia, seré profesora de esta facultad o seré profesora de nuevas tecnologías aplicadas a la educación por los próximos 40 años. Bueno, venga, quien dice 40 dice 30, ¿vale? Pero por ahí, o sea, por un montón de tiempo. Y el problema es que cuando tú dices, yo doy clase de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, significa que cuando mis estudiantes pasan por mí o pasan por las clases que damos de eso, cuando tú terminas la carrera deberías ser competente para implementar en tu clase las nuevas tecnologías aplicadas a tu educación. Y eso tiene una gran trampa, que no sé si alguien la ha notado, y es que que es nuevas tecnologías. Eso significa que en el año 2000, qué sé yo, 2025, tendremos que saber cuál es la nueva tecnología y saber implementarla en el aula. Y eso a mí me preocupa mucho. Porque si no es así, si yo no estoy desarrollando en mis estudiantes la competencia de ser capaz de implementar las nuevas tecnologías en la educación, en el momento en el que lo planteemos, si es en 2030, en 2025 o el año que viene, entonces lo que estoy haciendo es una torta como un pan. Porque lo que estoy dándoles es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si no os habéis fijado, hace 5 años todo el mundo hablaba de Facebook. Ahora mismo los adolescentes salen por piernas de Facebook y todo es por WhatsApp. Y de hecho ya no es por WhatsApp, es por Telegram. Y entonces, pero entonces, ¿qué hacemos? Con esa preocupación cada año, además cuando nos planteamos las asignaturas, pensamos en cómo abordar algo tan gordo. Enseñar a alguien a estar preparado para lo que no sabemos que existirá. Y no sabemos siquiera si existirá. Y eso es tremendamente complicado. De hecho, uno de los últimos exámenes escritos, yo hago exámenes orales. O sea, de esa os habéis librado. Pero yo hago exámenes orales con mis estudiantes y cuando he tenido que hacer exámenes escritos, uno de los últimos exámenes escritos que hice, perdonad, uno de los últimos exámenes que hice, es una pena que no se haya abierto a la otra versión de la presentación porque os iba a enseñar la hoja del examen para que no penséis que es una fantasmada. El último examen que hice fue un examen en el que les hacía a los estudiantes una pregunta concreta. Y ya que habéis venido a la facultad, voy a aprovechar y os la voy a hacer a vosotros. ¿Tenéis un papelico, un boli, un móvil, un algo en que apuntar algo? Vale, fenomenal. Pues os voy a preguntar, resulta, imaginaos, esto es un caso. Vais a casa, os dormís y cuando os despertáis, vuestra casa se ha transformado ligeramente, ligeramente. Diez años de decoración. Vale, todo es un poco más minimalista, la tele está en la pared, esas cosas. Y de pronto cuando te estás levantando y diciendo, madre mía, ¿quién habrá venido a mi casa esta noche? Abres el ojo y te das cuenta que de la nevera sale un ruido y hay una pantalla en la nevera y al lado de la nevera hay una impresora. Te acercas a la nevera, presione aquí, claro, cuando pone presione aquí, ¿qué hacemos? Presionamos ahí, aunque ponga bomba nuclear, todos presionamos ahí. Clic aquí, sí, sí. Y sale un papel y en el papel pone, está fechado en agosto de 2025. ¿Vale? El papel pone agosto de 2025. Estimada profesora tal. Como bien sabe, esto es agosto 20 de 2025. Como bien sabe, el día 10 empezamos las clases en el colegio, el vuestro, me vale el vuestro, en el colegio tal. Y como bien sabe, el primer día de clase se tiene usted que encargar de la recepción de los alumnos y de contarles cuál va a ser el programa de trabajo para este año. Aparte de programar con ellos toda la primera programación del primer trimestre. Vale, tenemos trimestres. Todavía tenéis trabajo. Estamos en 2025, pero conserváis el trabajo en el mismo cole. No sé si os gusta más o menos, pero tenéis el mismo trabajo en el mismo cole. Dice, la tarjeta que podrá recortar en la parte de abajo le servirá para acceder al aula en la que usted va a dar clase por si quiere, recopilar alguna información o organizar su clase y poneros vuestra clase a vuestro gusto. Y ya está. No más información. Eso es todo. Vosotros, yo hubiera quedado en estado de shock. Esto es un examen de septiembre. Mis alumnos pensaron que estoy muy loca. Pero bueno, vamos a hacer un típido velo. Entonces, tú coges tu tarjeta, te vas al cole, abres la puerta del cole y entras en el aula que te han dicho. Te encuentras un aula pintadica, tu aula, la de siempre. Solo vas a encontrar sillas y mesas. No hay pizarra. No hay ni pizarra digital. Hay algunos enchufes, pero sobre todo hay sillas, mesas, hay bolígrafos y papeles y tal, pero no hay pizarra. Hay este código. ¿Alguien sabe qué es esto? Un código QR. Vale. Venga, algo conocido. Entonces tú sacas tu móvil o tu tableta y la pasas por ahí. Bien. Vale, algo conocido. Conservan tecnología antigua. Y cuando lo pasas por ahí te sale una lista de veinticinco estudiantes. Tienes veinticinco estudiantes. Vale. Tienes veinticinco estudiantes, ya sabemos algo. Tienes veinticinco estudiantes, te pone la edad, la ficha, el nombre de los chicos, en fin. Y después en una de las mesas centrales hay esto. Era un examen escrito. Y yo cuando vi el examen escrito en realidad no ponía esto. Yo les dije, y en el centro del aula hay algo de lo que en 2012, examen de 2012, podríamos considerar algo parecido en microondas. Bueno, esta o esta, me vale igual. Ahora os preguntaría y os voy a dejar cinco minutillos, cinco minutillos de reloj para que me digáis cuáles son las cinco cosas que haríais, las cinco cosas que haríais para poner en danza la clase que tenéis que poner en danza, nunca mejor dicho, dentro de veinte días. Tenéis veinte días de faena porque en veinte días llegan los niños. ¿Qué vais a hacer? Vamos a empezar. Vosotros tenéis coleguitas por ahí, os he visto saludaros, guardaros sitio, entonces comentad lo que vais a hacer y después me lo contáis. Cambiar de trabajo no es una opción. Imaginaos la cara de mis estudiantes cuando vieron el examen. Era septiembre. ¿Qué vais a hacer? Gracias por ver el video. Debço. Gracias. no vale contarse el almuerzo ¿qué vais a hacer en esos 20 días? dimitir pedir la baja por depresión puede ser esto, puede ser otra cosa esto la ventaja es que años después de poner ese examen apareció una cosa así y dije, ostras, futuro, Julio Verne ahora os cuento qué es esto pero eso no lo sé yo tú te has encontrado algo que no sabemos qué es si alguien sabe qué es esto que lo obvie, por favor la idea es que te has encontrado algo que no tienen ni idea de qué es es el año 2025 los tengo de conversación no te preocupes no me están ignorando bueno, algunos sí, pero otros no no, 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 está todo bien cinco cosas que vayáis a hacer cinco vale, porfa empecemos a oír ¿quién se atreve? ¿quién me va a decir la primera cosa que hay que hacer? una cosa no valen premisas generales vamos a hacer una metodología activa y participativa no ¿vale? lo que no es voy a saber cómo para qué sirve eso no es qué es lo que vas a hacer sino cómo lo vas a hacer aquí no me importa tanto sí, vamos a entender cómo funciona eso vamos a buscar el currículum y vamos a hacer eso cuando el personal está de vacaciones y sabéis vosotros que esto es agosto ¿quién hay en Murcia en agosto? los de la cosa que quería a veces pobres pero a ver, primera cosa alguien que tenga una idea brillante o una idea opaca pero una idea una idea por Dios si os pasa quedamos aquí ¿cómo? enchufarlo ah, tiene enchufe ah, vale vamos a enchufarlo a ver qué hace a ver qué hace vale una idea enchufarlo a ver qué hace ¿alguien más ha tenido otra idea? pero enchufarlo para qué, claro además no sabemos si tiene enchufe o sea, pero bueno si tuviera enchufe tú lo enchufas a ver qué hace ¿vale? venga es una idea ¿tú qué vas a hacer? eso lo pone en la ficha que te ha dicho la ficha perdonad la ficha que te ha salido con el listado te pone un avatar de los chicos y el chico chica qué edad tiene más o menos un repasito de características son las fichas de los alumnos perdonad me he comido eso ¿cómo? no hay ordenador no hay ordenador ah, tienes el móvil es verdad en el móvil lo buscaría en internet bien tiraría de Google o como se llame o sea, algo se abrirá cuando tú le metas la búsqueda del móvil ¿cómo? estás en el centro si has podido entrar tú estás sola son vacaciones ah, bueno que venga el RMI ella buscaría su RMI vale buscaríamos al RMI oye ¿qué ha pasado? más bien tenemos varias opciones explorar llamar a alguien que nos eche una mano ahí ha habido algo importante oye sabemos cómo son los niños lo que pasa es que yo me lo había comido sí ahora ya sabemos las características de los alumnos son primero y principal vale pero como ya lo que pasa es que yo no lo había dicho claro las tenemos más cosas por ahora tenemos al RMI que nos va a decir pero tú ¿dónde has estado estos últimos 13 años? como no sabes para qué vale lo sacarías de la habitación vale bien ella se sacaría eso de la habitación y ya lo pondríamos en el desván vale otra cosa más más una pregunta en todo momento estamos buscando en el Google para qué sirve esto ponerme en contacto con los alumnos para ver qué intereses tiene ponerte en contacto con los alumnos para ver qué intereses tiene aquí voy a meter una cuña una de las respuestas de examen de alguien que sacó una muy buena nota del examen ponía ponerme en contacto con los alumnos para que me enseñen cómo funciona el bicho y eso eso es perfecto pero hay una cosa señores estamos en 2025 ¿de verdad creéis que vamos a conservar ley educativa de aquí al 2025? no 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 teníamos nuestro móvil era nuestro móvil tengo en cuenta que nos dormimos y nos despertamos y estaba nuestro móvil y hemos podido descanear el este pero bueno algo es algo por tener alguna cosa de aquí al 2025 habrá gente que no habrá cambiado de móvil os lo aseguro de ley educativa no eso ha cambiado seguro pero el móvil puede que no y la casa puede que tampoco vale pero algo podremos tener más ¿qué vais a hacer? vale tenéis el móvil tenéis internet ya alguien ha dicho busquemos para qué sirve el bicho algo más buscaríais en internet no hay pizarras tu forma de enseñar habría cambiado hay que buscar metodologías nuevas en internet vale más cosas claro hay que buscar la ley señores hay que buscar la ley el republicano decreto o el real decreto lo que me di entonces claro saberlo yo que sé buscaría un grupo de expertos que me echara una mano alguien debe haber en este mundo que tenga un grupito que haga cosas ¿no? dime buscaría en la lista de twitter ostras si twitter no sobrevive al año 2025 estamos hechos pero podría estar guay vale vamos a buscar gente en el twitter tuiteros ¿quiénes sois tuiteros? levantad la mano como si no os doliera el brazo vale vale ¿de qué va todo esto? me encanta cuando decides ponerte así pequeño vale vamos a despejar unas cuantas dudas antes de continuar ¿qué es esto? esta es la Robox TV 3D Printer Manufacturing Platform ¿alguien sabe que es una impresora 3D? vale fenomenal una impresora cuando yo hice este examen las impresoras 3D todavía no tenían ese tamaño yo en serio escribí algo que se parece a un microondas era por poner algo totalmente fuera del sitio lo que pasa es que después caí cuando estaba pensando en vuestra charla le dije caramba si una impresora 3D parece un microondas un microondas se ha abierto vale pero tiene esa pinta extraña de bicho raro la idea ¿por qué? ¿a qué viene todo esto? básicamente todo esto viene a precisamente a que precisamente lo único que nos acompañará durante todo este tiempo cambien las tecnologías que cambien y cambien las leyes que cambien son cosas básicas de las que podemos tirar ¿cómo son nuestros alumnos? porque ellos siguen siendo el objeto principal de lo que faenamos ¿quiénes son? ¿cómo son? ¿para qué están ahí? ¿cómo son sus características? explicas nosotros especialistas en pedagogía terapéutica en audición y lenguaje ¿qué papel tenemos en sus vidas? y la ley que nos seguirá en la escuela pública si seguimos teniendo ese trabajo nos seguirá rigiendo con lo cual hay cosas básicas ¿cómo se establece el currículum de forma normativa? con lo cual tendremos que responder a eso y nuestra habilidad para entender cómo son nuevas metodologías y nuestra habilidad para formarnos nosotros mismos ¿por qué puse el ejemplo en agosto? porque si lo pongo en mayo me diríais hablar con el CPR para que me organice un curso para manejar el dicho tenemos un problema o una ventaja yo es que soy tequi y a mí me gustan las tecnologías con lo cual para mí que las tecnologías cambien con tanta rapidez me resulta una oportunidad enorme aun cuando a mí también me resulte demasiado rápido aun cuando para mí muchas de esas tecnologías para mí que me dedico a eso entonces no os preocupéis si a vosotros sobrepasan yo me dedico a estudiar de eso y me sobrepasan pero lo cierto es que hay determinadas habilidades y competencias que deberíamos tener y que esas competencias y habilidades nos deberían servir precisamente para que todas esas cosas por nuevas que sean por el nuevo entorno en el que estemos tendremos que averiguar cómo es el contexto en qué contexto estamos cómo es España cómo son nuestras escuelas si seguimos siendo escuela pública para todos si no es si tenemos a los alumnos en un centro específico o siguen estando en las escuelas cómo son cambia lo que cambie nosotros tendremos que tener suficientes herramientas mentales de pensar para ponernos en esa nueva situación esta cara me encanta porque es la cara yo doy charlas a profes me gusta mucho trabajar con aparte de dar clase a profesores creo que si un profesor de universidad no mira las cosas estupendas que se hacen en la escuela se pierde muchísimo a veces en la escuela se piensa que los de la universidad no sabemos de dar clase yo doy clase a 400 alumnos al año alguna cosa de dar alguna clase alguna experiencia dando clase tengo poca con adultos son los de la universidad son semi pero lo cierto es que si desde la universidad no miramos lo que hacéis en las escuelas nos perdemos un montón y cuando voy a hablar con maestros y dicen esta es pedagoga de la universidad de Murcia siempre hay alguien que tiene esa cara de trozo de tecnologías como para qué si lo importante no son las tecnologías las tecnologías son muy importantes no son nada más y nada menos que la herramienta pues parece que es lo mismo tener coche que no tener coche es solo una herramienta lo importante es el lugar al que vas sí pero hombre me diréis que no es lo mismo vale y para qué pues para dar hoy en esta sesión lo que queríamos era daros durante todas las jornadas vais a ver un montón de tecnología en marcha en el aula centrada en los alumnos todo lo que hacemos todo lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con los alumnos pero vais a ver un montón de ponencias en las que os van a contar cosas sobre tecnologías puestas directamente en trabajo con los estudiantes lo que quería yo hoy esta tarde es hablaros de una forma de entender la tecnología sobre todo las tecnologías de la información y la comunicación todo lo que llamamos la web 2.0 pero puesta al servicio de los estudiantes de manera indirecta puesta sobre todo al servicio de los profesores con esa condición de de aprendiz que deberíamos seguir teniendo hay alguien que decía que quien se dedica a enseñar y no aprende está haciendo algo mal algo mal estamos haciendo si no aprendemos todos los días porque entonces nos encontraremos sin posibilidades y teniendo que huir de todo lo nuevo que se nos plante delante y para atender o para aprovecharnos de la tecnología desde este perfil de aprendiz que tenemos todos los maestros y que tenéis además en una situación muy especial vosotros queríamos hablaros hoy de entornos personales de aprendizaje digo especialmente vosotros porque creo que los maestros de pedagogía terapéutica audición y lenguaje tienen una característica muy importante y es que la mayoría corregidme si me equivoco mucho pero la mayoría de vosotros estáis bastante solos en vuestros centros a lo mejor echáis a ver solos entenderme quisierais estar más solos pero me refiero a os sobra un montón del personal alrededor pero me refiero a que como maestros de pedagogía terapéutica no es lo mismo que un maestro de matemáticas que un profe de matemáticas o de ciencia que tiene otros tantos que dan lo mismo que las tutoras que pueden quedar y decir oye para el ciclo hagamos esto y entre todas ellas quedan o que si no se le ocurre a una se le ocurre a otra sino que estáis muy solos en los centros y cuando estáis así de solos formarse uno solo resulta muy complicado salir de curso cada vez que toca es muy sacrificado en términos familiares en términos personales cuidado tampoco voy a venderos yo hoy el rollo de ser autónomo si no ir nunca a los cursos no depende si un curso te interesa mucho vas pero y el resto del tiempo ¿qué pasa cuando el curso no es todo lo que yo quería ni todo lo que yo necesito? para eso creo que es interesante la idea de entorno personal de aprendizaje como os decía yo hoy no os vendo ninguna tecnología de hecho el entorno personal de aprendizaje personal learning environment es el nombre en inglés y como EPA quedaba un poco festivo además hemos seguido usando PLE como acrónimo también en castellano se usa PLE en castellano y en otros idiomas cuando hablamos de PLE hablamos de un enfoque determinado para entender cómo se usan las tecnologías al servicio del aprendiz pero en este caso aunque tiene unas implicaciones y unas aplicaciones y una serie de premisas que van debajo que son muy interesantes de cara a la escuela y a los estudiantes hoy me gustaría aproximarme al concepto de PLE y a cómo generar y a cómo mover vuestro PLE como maestros que aprenden como aprendices gente que aprende todos los días ¿por qué? porque no tiene otra opción ¿y por qué tengo que aprender con tecnologías? porque el mundo queridos míos es con tecnologías es así yo es que creo que a los estudiantes no debería dárseles tecnología porque estamos forzados por la ley y por la realidad ¿de verdad creéis que el mundo sin tecnologías cerrad los ojos no los cerréis que os dormís imaginar que ahora mismo salís a la calle y apagamos todas las tecnologías ¿de verdad creéis que el mundo seguiría dando vueltas con dificultad hasta que nos acostumbremos pero mientras tanto el mundo como lo conocemos hoy no funcionaría ¿y de verdad creéis que es responsable plantearse un mundo sin tecnologías o es responsable plantearse una educación sin tecnologías? ¿de verdad creemos que en el aula que cuando nuestros estudiantes salen a la calle si es que no lo tienen encendidos en clase salen con el móvil con la PSP con el ordenador de no sé cuántas antes hasta hace tres años el regalo de las comuniones era la Nintendo DS o la Playstation la Playstation Porta o la PSP ahora eso ha bajado de cohorte de edad eso está llegando a los niños a los seis siete y en la comunión están llegando las tabletas la gente que tiene más dinero se lo regala a uno en plan el tito espléndido que regala la tableta y la gente que tiene menos dinero se junta toda la familia y le regalan la tableta al niño eso lo estamos viendo yo no sé si lo veis en las vuestras pero yo en las escuelas que conozco lo veo con los maestros que hablo es lo que vemos un niño que tiene eso que tiene tele que tiene internet que juega por internet que además se manda whatsapp y telegram y todo lo demás ¿de verdad creéis que sí? que con cerrar la puerta del aula y decir aquí no hay tecnología aquí vamos a ser analógicos totales si hacemos eso una pregunta ¿cuál es la ciencia ficción? ¿lo que pasa sin tecnología? o lo que pasa de espaldas no quiere decir que todo se tenga que hacer con tecnologías que todo se haga con una perspectiva de cómo es de verdad el mundo ¿por qué no enseñamos que las vacas son moradas? si las milcas son moradas porque queremos enseñar para el mundo real y darles a nuestros alumnos un salario mínimo cultural con el que se muevan en el mundo real y puedan sobrevivir como ciudadanos de pleno derecho y de pleno hecho en esa sociedad me encanta entorno personal de aprendizaje el entorno personal de aprendizaje es un concepto que viene del lado más tecnológico de la tecnología educativa en tecnología educativa nos encontramos los de informática y los de pedagogía imaginaos lo que es aquello el choque todos pensamos que estamos locos pero ellos es una forma de desarrollo de las plataformas de campus virtuales el Moodle que usáis cuando ellos empezaron a pensar en que esas plataformas deberían tener una parte más personal le empezaron a llamar entorno personal de aprendizaje pero eso fue en 2004 y entonces mucha gente empezó a decir no, eso no es porque hay muchas más cosas hasta que en 2010 un profesor de la Universidad Jome I de Castellón y yo misma profesor Jordi Adey escribimos una cosita en la que en lugar de decir que no era dijimos que era y dijimos un entorno personal de aprendizaje es el conjunto de herramientas fuentes de información actividades relaciones actitudes mecanismos cognitivos que usted pone en marcha habitualmente para aprender ese es su entorno personal de aprendizaje después en el 2003 escribimos un libro voy a venderos mi libro el libro el libro está gratis en internet y lo podéis bajar es gratis tiene licencia creative commons lo digo porque en el libro hay unas cuantas experiencias de profe una de profe de primaria otra de profe de secundaria otra de profe que enseña profes de cómo usan de cómo organizan los PLEs para sus alumnos hoy no vamos a hablar de eso sino de desarrollo profesional pero ahí tenéis el libro por si le queréis echar un vistazo o no os decía que es el conjunto de herramientas fuentes de información actividades experiencias que usa una persona para aprender os voy a contar una historia ¿cuántos de vosotros estudiasteis aquí la carrera? levantad la mano arriba tenéis un esguince esto pasa con mis estudiantes también me encanta ya podéis bajarla cuando alguien se os pone delante se nos pone delante nos convertimos en estudiantes y en cuanto pone cara de que te va a preguntar miras para otro lado o haces cara de que estás haciendo algo muy importante escribiendo algo muy importante en ese momento ¿a quién le dio clase Pedro Ortega? Pedro Ortega Teoría de la Educación claro que sí Don Pedro Ortega me contó una historia cuando yo estaba en primero de carrera Don Pedro Ortega está jubilado en la que decía que la educación era el ¿cómo lo decía? no me recuerdo las palabras exactas pero era algo así como el proceso de acompañar a alguien desde una situación A hasta una situación A' que le imprimió una mejora ¿se acordáis? eso lo del A y el A' ha marcado una generación o dos entre mis compañeros y en ese en ese momento bajar el volumen al mover por favor en ese momento decíamos que para ir de esa situación A a la situación A' lo que mediaba normalmente era una fuente de información nueva o valiosa ha sido eso así siempre cuando alguien entra de aprendiz de albañil tiene una fuente de información que es el maestro albañil que le acompaña a mejorar cuando venían nuestros estudiantes y éramos maestros al principio del siglo XX o antes era el maestro la gran fuente de información que libros los maestros tenían a lo mejor los maestros acceso a tres libros grandes en toda su vida eso de tener millones de libros a mano eso es una cosa bastante moderna una fuente de información valiosa y ese era al final nuestro PLE entorno personal de aprendizaje también había un PLE claro que estaba compuesto por quién por la familia por esa fuente de información que era un libro o un profe o un maestro más tu red tu red de social de referencia la gente de alrededor que también te enseña lo que pasa es que eso si todos tenemos uno pues ya estamos hablando de eso pues porque después vino internet y después de internet vino algo mejor la web 2.0 lo que llamamos la web 2.0 en corto que es la web 2.0 la web que nos permite publicar compartir y escribir de forma fácil y sin saber básicamente informática ¿cuántos de vosotros tenéis un blog o habéis escrito en un foro de viajes o habéis escrito algo en internet? bien un montón ¿cuántos de vosotros sabéis lenguaje HTML? bien ¿veis? eso es la web 2.0 hablando mal y pronto ¿qué pasó cuando aparece la web 2.0 cuando se populariza esto? que de pronto la información dejó de estar en el libro ese estupendo e hizo boom y ese señor que era mi fuente fiable de información ahora son miles de personas algunos de ellos fiables otros no como cuando el libro se popularizó ¿de verdad creéis? con perdón de los fans de Belén Esteban ¿pero de verdad creéis que el libro de Belén Esteban aporta a la literatura lo universal? igual sí yo no me lo he leído tampoco hablo un poco desde la pero esto pasó la información se dispersó se puso en trocitos muy pequeñitos y además en trocitos que se conectó con lo cual esta historia de acompañar a alguien de la situación a la situación a prima con una fuente de información nueva o valiosa resulta que esa fuente de información nueva o valiosa es ahora muchos miles que vienen de muchos sitios y que están en millones de partes y entonces nos encontramos con que es necesario empezar a pensar en que nuestro PLE es mucho más grande que nuestra familia nuestra red local y nuestra fuente de información como hay miles de fuentes de información tendremos que empezar a organizar nuestro PLE y por eso merece la pena cuando escribimos aquel artículo pensamos en desmenuzarlo para que alguien que quisiera pensar en su PLE y es lo que os voy a pedir esta tarde pensar a qué partes tiene un PLE y cómo organizarlo decimos que un PLE tiene básicamente tres partes y esto evidentemente es una construcción teórica el mundo real no funciona así seguro que lo habéis pensado mil veces a mí para qué me explicaron esto si esto en la realidad nunca es así pues porque en la realidad las cosas se mezclan nadie hace una clase completamente constructivista nadie hace una clase completamente yo es que el conductismo nunca sería un maestro conductista espérate cuando el niño va a meter los dedos en el enchufe tú le dices no conductismo puro y duro ya sabe que la próxima vez tú le vas a gritar no y no lo va a volver a hacer es conductismo sí ah conductismo sí oye pero es que el mundo real es mucho más mixto de lo que nos lo parece desde a veces desde la academia a veces desde los libros pero bueno en lo que intentamos hacer los libros es sistematizarlo para que sea fácil para en principio para que sea fácil a veces no lo conseguimos os decía tres partes básicamente tuple está integrado por todas aquellas fuentes de información o todos las cosas actividades herramientas experiencias que usas para leer leer en el sentido más multimedia de la palabra con leer me refiero a acceder a información por ejemplo ahora mismo vosotros estáis leyendo porque yo os estoy contando un rollo y vosotros estáis consumiendo ¿vale? entonces esa parte segunda parte con lo que accedo a la información lo siguiente es todas las experiencias fuentes de información herramientas que yo uso para poner en marcha esa información y hacer algo con ella porque normalmente cuando hago algo con la información reflexiono sobre esa información más o menos profundamente pero lo cierto es que cojo esa información y la pongo en danza la convierto en conocimiento recordad que acceso solo tenemos a información conocimiento lo tenemos que crear segunda parte hemos recogido información hacemos cosas con la información y después está una tercera parte una tercera parte del play que es todo lo que aprendo cuando hago cuando hago cosas con otros normalmente discutiendo con otros consensuando con otros compartiendo con otros no cuando yo le cuento a él él se calla y me dice que mono y se va sino cuando él se calla y se dice mira que bien esto me ha venido bien para esto para lo otro te refuerza te dice oye y aquí por qué no metes esto y aquí por qué no metes aquello y te cuenta una cosa que él se ha leído y que tú no te habrías leído jamás y a ti te parece interesante y la discutís cuando hay intercambio con otras personas o grupos de personas eso todas esas actividades herramientas experiencias mecanismos con lo que haces esas cosas son parte de tu play no son solo herramientas cuidado aquí no se trata de que cuantas más herramientas toquetee y más cuentas tenga más grandes mi play os aseguro que yo tengo decía un amigo que cuando los americanos sacaban una nueva herramienta linda castañana se había hecho ya cuenta en ella yo tengo cuenta en una cantidad de cosas que no uso jamás las he usado una vez para toquetearlas porque me dedico a eso tengo que toquetear lo que hay pero que me sirvan en mi play pues unas cuantas unas cuantas y además no es la herramienta es como la uso ¿cuántos de nuestros profesores usan el Moodle del centro? ¿para qué? para no usar la fotocopiadora ah, bien a eso nos referimos siempre que decimos es que no es solo la herramienta es como la usas claro en esto también se trata de cómo lees cómo accedes a la información cómo compartes y cómo discutes con esa información y cómo haces cosas con esa información usando una herramienta claro porque hoy en día hay millones y hoy en día hay millones de contextos en donde puedes acceder a esas cosas vamos a verlo uno a uno ¿os parece? ¿hasta ahora más o menos? por favor una cosa yo me llamo Linda Laura es solo no, no confiante ¿vale? entonces no me llamo Linda y nadie me dice Laura si alguien no se entera voy muy rápido estoy diciendo una palabrota que no habéis entendido levantad la mano y dice Linda ¿qué has dicho? ¿vale? ¿vale? los que están durmiendo por favor si roncan codearle para que no haga mucho ruido primera parte para y oye ¿para qué me vas a contar esta película? ¿para qué me sirve a mí un play? ¿para qué sirve que vosotros penséis en vuestro play de manera abstracta? básicamente porque en la medida en que uno tiene claro cómo aprende puede buscar otras vías para aprender más cosas se puede dar cuenta de cosas de las que no se está aprovechando y que a lo mejor le echarían una mano en algunas cosas a lo mejor tienes un play muy rico en herramientas para leer que es el caso de la mayoría de nosotros estamos suscritos a muchas cosas vamos a muchos cursos pero después no hablamos con nadie de lo que hacemos por la razón que sea y cuando lo vemos o vemos las posibilidades decimos oye pues si yo me metiera en algo así podría discutir con alguien aunque sea por internet no tengo tiempo para ir a ningún sitio pero ver lo que hace otro profe o hablar con alguien de tal o si yo yo tengo un montón de ideas bonitas que yo acabo con mis estudiantes y me gustaría tener feedback porque a veces nos hace falta que alguien nos diga oye y esto que has hecho mira que bien ay ese que bien te sienta estupendo pero además si te dice yo vi una cosa con la que lo haría es más fácil oye eso te vendría de muerte y para eso pero es que para eso hay que contarlo yo es que pensé una cosa vale pero aparte de pensarlo lo de contárselo a alguien lo de contarlo es que yo no tengo cosas importantes que contar en el blog bueno me estoy enrollando me estoy yendo para adelante pues por eso es importante que conozcáis como es vuestro ple todos tenéis uno buscad en la cartera en esos bolsos enormes nos caben tres ple pero buscad que tenéis un ple y vamos a ver como conocerlo y gestionarlo un poco mejor busquemos ah que no me lo vas a decir tú linda no me vas a decir como es mi ple no perdonad pero no nos toca a vosotros nos toca a vosotros uno de los problemas o de las enormes ventajas que tiene el mundo de tecnología en el que nos movemos y el mundo educativo en el que nos movemos es que el aprendiz debería dejar de ser pasivo ¿cuántas veces os habéis quejado es que vuestros alumnos no leen no se empeñan no hacen no tienen ganas ¿cuántas veces habéis dicho hasta que a mí no me den un curso de eso yo no pienso hacer nada ¿cuántas veces lo habéis oído? del mismo profe que antes había dicho que su alumno no hace y no lee y no quiere nos toca a nosotros nadie lo va a hacer por nosotros no habrá ninguna persona no habrá ley educativa que cambie la escuela para bien si no la cambiamos nosotros vale empecemos por un básico ¿de qué quieres aprender? de forma puntual imagínate que llegas y te encuentras con el microondas en tu clase o en forma general yo me dedico a la pedagogía terapéutica yo me dedico especialmente a la logopedia yo me dedico a vamos a empezar por la primera parte si decimos que un play es todos los mecanismos herramientas de información con los que accedo a información diríamos que en términos de herramientas estaríamos hablando de ¿dónde leemos? ¿dónde leéis? en los libros bien siguiente ¿habitualmente leéis de algún sitio? ¿estáis suscritos a alguna cosa? ¿veis el periódico por internet? ¿a veces? ¿os llegan ¿os llegan las las novedades del centro de profesores? algunas ¿estamos suscritos a alguna revista de pedagogía terapéutica? ¿algo que hable de maestros así chulo? ¿algún blog de alguien interesante? pues dentro de esas herramientas podemos contar con pues newsletters newsletters son los volatines de información podéis seguir el blog de alguien podéis seguir las novedades podéis suscribiros a las noticias de un periódico de educación específicamente o podéis hacer un alarde de modernidad y suscribiros a las RSS de algo ¿alguien lee RSS? ¿alguien usa Flipboard? ¿alguien usa Fidly? Linda continúa la ponencia en castellano ¿va puede ser? sí ahora mismo os decía se trata no solo de qué usamos sino para qué entonces si queremos acceder a información podríamos pasearnos internet todos los días a saber si hay algo nuevo ¿a que sí? pero ¿cuántos de vosotros tenéis tiempo para hacer eso? ninguno RSS cuando podáis mirad en internet un par de tutoriales en el YouTube de cómo suscribirse a RSS de cosas las RSS son los códigos que van detrás de las páginas que cambian mucho como los blogs los sitios de noticias y demás que tú te suscribes a la de un sitio y en un lector tipo el correo electrónico u otra herramienta te dice cuando hay algo nuevo y te lo muestra ahí no tienes que ir tú paseándote sino te filtra y te lo enseña ¿a qué gusto? molaría eso gracias os podéis suscribir a las RSS de un montón de sitios podéis seguir el canal de YouTube ¿habéis visto que hay profes que ahora tienen un canal de YouTube? a veces tú no tienes tiempo de ponerte a leer un artículo súper largo pero tú te pones el vídeo y vas oyendo que te está contando algo o ves como los críos están haciendo una cosa y lo ves en marcha y es más cercano somos gente del mundo audiovisual no, yo soy del libro no, la mayoría de nosotros ve antes la tele que leer libros ¿por qué? pues porque el esfuerzo de decodificación y mejor que vosotros nadie lo sabe el esfuerzo de decodificación es un esfuerzo por mucho que te guste y hablamos de revistas Fidly mirad este es el mío Fidly es donde yo tengo metidas las RSS de las cosas que leo habitualmente y Flipboard para los que tengáis tableta o móvil es un sitio en donde tú le dices yo quiero leer noticias de esto o de aquello y te va diciendo pues mira y esta, esta, esta y cuando tú la lees te dices me gusta o no me gusta y entonces el bicho va buscando cosas parecidas porque ya va aprendiendo tus gustos va aprendiendo mis gustos no os preocupéis eso ha pasado siempre que creéis que pasa con Diego Marín Diego Marín sabe los gustos de la gente que va a comprar su tienda y si compráis en una tienda en una tienda de ropa pequeña que creéis que la señora no se sabe tu talla ah, se sabe mi talla pasa nada mejor una comida de cabeza menos pues Flipboard es un lector muy interesante por eso porque te presenta en un formato muy visual muy revista que te lo puedes mirar cuando vas en el tren cuando vas en el autobús pegas un vistaflico y dices ah, pues mira este me lo leo como un periódico personalizado cuidado ahora os daréis cuenta que el mundo cuando empecéis a suscribiros a todo lo que os interesa pasará algo muy típico y es que RSS 1500 sin revisar entonces Dios mío tengo que leerme 1500 cuidado puede ser ahogado por la cantidad de información recordad que no hace falta bañarse en toda el agua del río pero si de vez en cuando nos damos un chapuzón no está mal oye es que no he tenido tiempo de revisarme 1500 yo vivo mi vida no es leyendo RSS sino dándole a marcar como leí y cuando tenga un tiempo me leo las que pueda leerme es como el Twitter hay gente que dice es que claro aquello es tantas cosas no me lo puedo leer entero pero por supuesto que no cuando te asomes si ves algo que te interesa y que está chulo y que está interesante pues te lo lees y cuando no no y no pasa nada harás más que si no ves nunca nada pero recordémoslo y además hay otra cosa os pido por favor que os agenciéis unas gafas de sol el mundo de la web 2.0 ha hecho que gente que cualquiera puede hacerse literalmente famoso en la red literalmente entonces alguien cualquiera que no tiene un discurso ninguno ni tiene experiencia ninguna ni hace nada con sus estudiantes ni en realidad ostras voy corriendo ni en realidad tiene nada interesante que aportar como se mueve muy bien en red parece que es más de lo que es entonces a mí es que me gusta sacar eso de vale pero y y que es como cuando alguien le dice este rollo de no porque las nuevas tecnologías tal vale pero tú que haces con tus estudiantes entonces agenciados unas buenas gafas de sol y pero mirad mirad hacia todas partes porque hay mucho mucho que mirar primera parte del ple ya sabéis vosotros cómo ir yo me iría apuntando cómo es mi ple por ahí en algún sitio vale la información está ahí fuera pero hay que salir a buscar el conocimiento bueno más que a buscarlo hay que salir a crear el conocimiento porque el conocimiento no nos lo van a dar nos darán información pero eso no será conocimiento hasta que no lo pongas en danza con tus cosas y lo pongas en relación con lo que tú sabes o sepas por dónde va vale decíamos que el ple era acceder a información pero también os decía que era reflexionar haciendo ¿alguno de vosotros tiene un blog? por favor levantad la mano blogueros no os arrepintáis levantad la mano tengo un blog pequeñito tengo un blog más grande yo tengo un super blog más blogs ¿de qué escribís? blogueros ¿de qué escribís? experiencias y recursos es de aula es un blog docente ¿vale? ¿alguien tiene un blog que no sea de la escuela? ¿alguien lleva un blog de moda? ahora que están tan de moda ¿todos son de docencia? ¿blog de aula alguien tiene? no pero un blog en el que cuenta cositas de la docencia sí una de las cosas que permite un blog aparte de contarle a otros es que el hecho de escribir la entrada del blog te permite reflexionar y poner negro cuando pones negro sobre blanco o lo cuentas en un vídeo si quieres hacerte un videoblog lo que estás haciendo reflexiones mucho sobre la forma en la que lo has llevado a cabo lo difícil que ha sido lo fácil que ha sido las cosas que de verdad has usado no la planificación que has presentado sino lo que de verdad has hecho y eso te ayuda a aprender un montón sobre tu propia experiencia porque reflexionas yo os invito sinceramente a que en una larga de modernidad intentéis no abriros un blog llevar a cabo un blog abriros un blog tardáis tres minutos todos sabéis leer y escribir ¿verdad? pues seguid las instrucciones cuando ponga nombre es vuestro nombre pinche aquí pinche pero antes leí las instrucciones y eso en tres minutos está hecho la cosa es no que os abráis un blog sino que lo mantengáis una entrada cada dos semanas una entrada cada mes obligate media hora media hora de reloj para escribir algo lo que más te ha llamado la atención de lo que has hecho con tu clase en los últimos tiempos te va te va a regalar media hora de reflexión y esa media hora de reflexión repercute en la faena muchísimo muchísimo yo es que no tengo esa media hora créeme cuando saques esa media hora le encontrarás hueco a la media hora media hora o sea te pones un hay uno de estos gurús de internet que usa media hora lo que pasa es que la usa al día para escribir en un blog y se pone un cronómetro media hora en media hora lo que hay escrito está escrito fin de la historia es que no tengo nada importante que contar es igual empieza escribiéndolo para ti público pero para ti que más da que no es súper importante créeme siempre hay alguien a quien le hace le hace mucho papel que alguien que no sea un súper experto escriba sobre sus experiencias encontrar a otro que se ha encontrado igual de torpe abriendo el google es estupendo porque de pronto piensas que tienes remedio que a lo mejor si él lo ha conseguido tú también la página web del cole la consejería de la página web para todos los coles tenéis la bitácora de las páginas de los coles que podríais usarlo pero entiendo que eso también tiene otras complicaciones de tipo institucional pero para empezar intentad empezar vosotros a hacer algo a contarlo de alguna manera oye es que escribir se me da fatal graba vídeos es que es algo feísimo en el youtube te cuento una cosa es una cámara no es Lourdes sales como eres la próxima vez cuando te grabes diez veces te darás cuenta que es que es así no hay más ilumínate por Dios pero más allá de eso yo la primera vez me encontré horrible con una voz rara de pronto me di cuenta que no tenía acento de Madrid y no tenía voz de princesa pues nada cuando lo superé a la décima vez ya grabo vídeos como churros es que no salgo profesional es que no me dedico a eso pero me sirve para reflexionar eso implica una serie de actitudes una serie de actitudes de reflexión de una serie la actitud esa de pensar seriamente en que hay algo que puedo mejorar o que lo que yo hago debería pensármelo después de hacerlo antes de hacerlo por supuesto pero después de hacerlo deberíamos ver cómo funciona porque casi siempre todos nuestros planes yo cuando doy planificación educativa a mis estudiantes les digo hay que planificarlo todo hasta el extremo porque lo normal es que nada de eso suceda entonces tienes que tener margen de error pero para eso la planificación debe estar hecha debes tener claro qué quieres hacer para poder saber hacia dónde te puedes mover y también tiene que ver con una serie de actitudes contar lo que haces contar lo que haces es prioritario es muy importante reflexionar sobre lo que haces e intentar que tu aula se abra que tu práctica se abra en la medida en que tu práctica se abra más allá de las paredes de tu aula en esa medida también no solo salen cosas entran cosas yo uso mi blog y escribo de whatsappers escribo no sé cada dos meses estoy escribiendo cada mes dos meses depende mucho de cómo estemos de faena de otras cosas pero yo cuento lo que hacemos en clase lo último que estuvimos trabajando fue lo último que estábamos haciendo con mis alumnos de organización escolar que era analizar la organización escolar desde el punto de vista de la ley ¿qué he hecho? con dar cátedras no, yo he contado lo que hemos hecho con mis estudiantes y por qué lo hemos hecho así y cómo ha funcionado y si a alguien le interesa estupendo si a alguien no le interesa a mí ya me ha interesado a mí ya me ha servido para poner negro sobre blanco un montón de cosas aclararme muchas ideas y pensar en cómo lo voy a hacer el año que viene si me toca la misma asignatura también cojo todas mis presentaciones visuales y las subo a un sitio en internet que se llama Slideshare y cuando voy a empezar a hacer una presentación para explicar algo que sé que el mundo mundial conoce me doy un paseo por Slideshare a ver qué hay porque seguro que alguien ha inventado la rueda antes que yo y también tengo un sitio en Youtube en donde pongo muchos vídeos vídeos de mis estudiantes haciendo cosas de contando cosas yo de cuando trabajo con otros maestros y hay un sitio en el que yo en el que me encontráis habitualmente yo soy Linda CQ en todas partes yo soy Linda Castañeda Quintero Linda CQ arroba um.es es mi correo electrónico pues yo soy Linda CQ en el Twitter en el Esla y en todas partes no estoy en el Facebook entonces yo normalmente estoy en el Twitter y sigo el timeline de Twitter porque me resulta ahí me encuentro cómoda todos tenéis que hacer es un Twitter yo me lo haría y probaría pero también os digo que hay gente que se encuentra más cómoda en otro tipo de redes sociales o que se encuentra más cómoda tirando de RSS o que se es como todo donde encuentras cómoda yo habitualmente no estoy cómoda con estos zapatos pero en las ocasiones se los pone ¿vale? pero ¿con qué vais caminando cómodamente habitualmente? recordad cuando reflexionáis y hacéis cosas con la información aprendéis y es vital la tercera parte que os estaba diciendo la tercera parte tiene que ver con los demás ¿os acordáis que en el PLE tradicional teníamos una red local? la red del pueblo con los que hablábamos pues en este caso se trata de una red que es global es mundial podéis hacerla tan grande como os apetezca y además en ella los contactos no son opacos como en el caso de las relaciones presenciales Murcia Murcia es muy pequeñica pero suele suceder una cosa tú entablas conversación con alguien y si tienes un ratito largo de conversación al final termina siendo básicamente familia y yo nací en Bogotá pero aquí pero hasta que no preguntas no te enteras pero de pronto preguntando y dices ¡ah! ¡claro! ¡hombre! ¿qué pasa en internet? en internet las redes sociales las herramientas de red social nos han permitido que esa red haya dejado de ser de Murcia que es pequeñica se haya sido mundial y además que yo sepa de quién es amigo Javier Soto sin preguntárselo a él yo miro su perfil y veo sus amistades y entonces me puedo aprovechar de esa red está hecho para eso por eso son redes sociales porque en el momento en el que yo le digo a Javier Javier imagínate que tenemos un proyecto estamos pensando en esto tú que conoces a fulano y a mengano ¿qué te parece si me introduces o le presentas el proyecto? no necesito tener una conversación larguísima para ver con quién para eso sirven las redes sociales y casi todas las herramientas de la web 2.0 tienen una red social subyacente no solo es Facebook no solo es Twenti no solo es Linkedin también es que en el YouTube o en el blog tú puedes seguir a alguien habitualmente y es parte de tu red social aunque sea por eso que publica también aquí vuelves a poner los blogs linda pero se los has puesto en el anterior claro pero es que depende lo que decía al principio no se trata solo de la herramienta sino de cómo usas la herramienta si yo uso el blog para expresarme yo misma pero nadie me habla a mí me sirve para reflexionar pero no discuto con nadie otra cosa es que alguien comente en mi blog oye pues me parece una tontería esto que has hecho o me parece que esto está muy bien o yo lo hice así o y yo entonces le contesto en ese momento mi blog no solo me ha servido a mí para reflexionar sino que me sirve para charlar discutir comentar con otro me puede servir Facebook Linkedin el mismo Twitter cuando la gente habla entre ella dentro de Twitter o cuando alguien retuitea algo que tú has puesto cuando tú retuiteas el de alguien es porque eso te interesa y eso te da te da una idea de quién también está interesado en los mismos temas que tú que no estás tan solo es que no estáis tan solos estáis solo físicamente pero hay mucha más gente que se dedica a todo esto mirad aquí hay 400 personas o debería haber 400 personas a las que les interesa tanto esto como para venirse un lunes por la tarde a oír de estas cosas también tiene que ver con una serie de actitudes de proactividad de trabajo con otros de estar abierto a discutir con otros y a poner en tela de juicio tu verdad en favor de la otra y eso es una actitud de aprendiz que se pone en marcha muy fácilmente a través de las tecnologías hoy pero es una actitud de aprendiz es un básico hay gente que no sabe discutir en presencial ¿qué queréis? en internet se pelean como locos y además hablamos de actividades este congreso en este momento ¿qué es? una de las actividades que yo uso para acceder a información pero en cuanto os giráis y comentáis con la compañera de qué has hecho de qué no has hecho cuando baja el ponente y le podéis preguntar oye linda pero esto tú ¿cómo lo haces? pero tú como ¿qué herramienta usas? o pero tú ¿por qué tal? yo es que lo intenté y me quedé colgado aquí eso también es parte de tu play y también configura esa parte de compartir con otras personas mirad en LinkedIn en Google tenéis comunidades de cosas específicas yo por ejemplo sigo esta comunidad de mox en mox que se nada ponen lo último que hay de mox y las cosas que se hacen y se discute bastante ahí o en en Google Plus la gente a la que tengo en mis círculos cuidado no solo al final eso es algo que hacen mis estudiantes con mucha frecuencia que solo comparten al final cuando han terminado la actividad y les ha salido bien lo cuentan deberíamos contar más cosas de las que estamos en medio haciendo o de las que estamos pensando hacer o de las que han salido mal oye esto a mí me salió fatal yo intenté esto y se me torció por aquello y lo demás allá a alguien le ha salido bien a alguien también le ha salido tan mal oye porque no nos hablamos y debemos saber por donde salir no solo al final durante aprender en conexión aprovechar a la gente que está en la red para aprender con ellos y saltarnos esa soledad que os caracteriza mucho como especialistas en una cosa algunos de vosotros vais saltando de centro en centro los más afortunados sois parte de un equipo pero los demás estáis en un centro o en varios y estáis dos horas aquí tres horas allá y cuando vas a tener el momento de hablar con otro que haga cosas como tú aquí una vez al año de verdad no es un poco desolador comunidades que aprenden comunidades de gente hay gente que hace cosas hay mucha gente la gente que hace cosas con tecnologías en los centros también se siente muy sola y entonces se encuentran en esas redes otros locos como ellos que hacen cosas así y es una forma de intercambiar cositas aprender juntos gracias a lo que también se incluye dentro del PLE y que es esa última parte a lo que se le llama red personal de aprendizaje es decir la PLN personal learning network o sea que diríamos que el PLE sería las tres partes del PLE serían todo lo que usamos para acceder a información todo lo que usamos recordad no solo herramientas actitudes usos, mecanismos actividades para acceder a información para reflexionar y hacer cosas con la información y nuestra PLN nuestra red personal de aprendizaje esta es una representación del PLE de una compañera de Ibiza y entonces ella divide la parte de su PLE que es del mundo virtual y la parte del PLE que es del mundo presencial porque el mundo presencial aprendemos y mucho estos son otros si buscáis en internet hay montones de representaciones de como son los PLE de como hay gente que ha pensado en PLE yo este año les he pedido a mis estudiantes por ejemplo utilizando una herramienta que se llama ThinkLink les he pedido que reflexionaran todas estas partes de su propio PLE y que después pensaran en una imagen con la que pudieran reflejar su PLE y que en esa imagen pusieran todas las partes de su PLE mirad este este es Fernando Tortosa que ahora mismo es estudiante mío y él ha pensado en esa cámara entonces veis los puntitos que pone una I no sé esto tiene no nunca sé si tiene y me da miedo hacerme una operación de ojos con esto pues hay una serie tú le puedes poner banderitas a la foto y en cada una de las banderitas se la ha puesto pues mira el diafragma representaría no sé qué y yo uso esto y aquello y además aprendo a mis compañeros en esta situación es intentar esto fue la representación de otra compañera mía y otra alumna mía de hace unos años y hay millones yo os digo podéis mirar cómo son vivimos un tiempo en el que podemos aprender un montón si somos capaces de gestionarlo bien el problema ahora no es la falta de fuentes de información o la falta de gente con la que discutir el problema es ser capaces de organizarnos primero aquí para sacar todo el provecho de ese momento me gusta esto porque es como una predicción de buen tiempo para aprender sacar provecho de ese buen tiempo que hace para aprender porque hace buen tiempo de verdad que lo hace organizar nuestro play si no os acordáis de todas las partes que hemos hablado Néstor Alonso que es un profe de Asturias hizo una serie de caricaturas de cómo hacerte tu play si lo buscáis como haz visible tu play Néstor Alonso pues encontraréis una serie de cómics que básicamente describen estos pasos pues búscate esto haz esto por allí por allí son tres si alguien está pillando los QRs ¿llegas? ¿sí o no? vale y el tercero bueno pero a través del segundo llegas al tercero sin problema si queréis leer más cosas en este libro os digo que hay la misma más explicación sobre qué es el play pero sobre todo hay una serie de capítulos que han escrito maestros que han tenido experiencias haciendo cosas con los alumnos y empezando a trabajar enseñanza a partir de la perspectiva play con sus alumnos no de desarrollo profesional y creo que de todo esto como os veis mi intención no es venderos una tecnología concreta es hablar de un enfoque de una forma de entender cómo la gente aprende entonces ya no hacemos cursos no hay que hacer cursos ¿dónde estarían nuestros cursos? ¿en dónde? en el colegio en la red en la universidad sí pero serían parte de acceso a información y también de compartir con otros el café de los cursos aprendes un montón de los compañeros que están por ahí porque te cuentan cosas yo creo que el play más allá de ser la idea de play más allá de generar una nueva tecnología ha sido generado por el tipo de tecnología o nos hemos parado en el concepto de play y creo que desde ahí deberíamos ver cómo aprendemos de forma diferente y empezar a pensar en gente que sea más autónoma para pensar en su aprendizaje aunque aprenda mucho más con otras personas y desde ese punto de vista debería generar un modelo de escuela y un modelo de aprendices distintos